Bueno, y el día de hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. También se ha dicho que de las personas con capacidades diferentes. Y bueno, esta mañana precisamente sobre el tema tenemos la visita de Dorale Martínez Camacho y Mónica Salazar Vázquez. Ellas son mamás con niños, mamás de niños con capacidades especiales. Y en este tema las hemos invitado para hablar justamente de este asunto, qué es un niño con discapacidad, cómo se trata, es diferente, es igual. En fin, para ello hemos invitado a estas dos mamás de aquí de la zona sur, quienes ya están con nosotros. Buenos días, Mónica, Dorale, ¿cómo están? Pues bienvenidas y cuéntenos, el día no es menor, es un día internacional, en todo el mundo existe esta situación. Cuéntenos, cuéntenos por favor, su experiencia. Bueno, buenos días. Yo soy Dorale Martínez Camacho y tengo un niño Odao. Este, y pues sí, son experiencias, experiencias a veces duras, pero nos enseñan, nos enseñan a ser mejores personas. Mónica, ¿cómo tu niño, tu niña qué edad tiene? Buenos días, mi hijo tiene tres años y él tiene un comportamiento autista. Desde los dos años y medio se le diagnosticó y pues estamos en ese camino, Evaristo. No es fácil, pero por lo general se requiere paciencia y sobre todo mucho amor. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es momento de ver, de reflexionar sobre este tipo de personas. ¿Cómo hay que tratarlas? A los niños especiales se les trata normal que los demás niños, porque aunque sean ellos especiales, siguen siendo un niño normal, porque uno los debe de tratar así para que ellos se superen y salgan adelante con el apoyo de nosotros. No se les debe de etiquetar, ni muchas veces nosotros como padres pretendemos hacerle una burbujita a nuestros niños para que no les pase nada, no les pongan, desgraciadamente en la sociedad a veces a los niños se les etiqueta. Entonces, nada de eso. Un niño con capacidad diferente es un niño normal y lo podemos tratar igual. Claro, sus cuidados son otros, pero el niño sigue siendo un niño igual. Claro, y entendemos que el amor supera todas las barreras, ¿no? Porque ha de ser duro, fuerte el impacto de enterarse primero de la condición en que viene el niño, la niña, y después asumir la situación y después con todo cuidado atenderlo, ¿no? Así es, a ver, esto, en esta mañana yo pensaba precisamente en ese salto que tenemos los padres. Hay un saltito entre la paciencia, la tolerancia y el amor. Entonces, yo creo que el amor por muchas barreras, pues es la principal fuente de nuestro trabajo diario con nuestros hijos. Sin duda alguna es lo que los motiva y pues cada día la atención es del día a día, del momento a momento. ¿Qué hacen, Mónica? ¿Cómo le hacen para animar, en este caso, a tu hijo? ¿Qué esperan del futuro? Mira, en el aspecto de mi hijo, del trastorno, pues prácticamente un doctor nos decía, es como vivir en una rueda de la fortuna, tanto puedes estar arriba y especialmente pues ellos felices, como puedes estar abajo y sentir pues que es todo muy difícil, pero prácticamente pues uno conoce a sus hijos, desde que los tiene en brazos, ves las diferencias que hay entre su comportamiento, la manera de actuar, y entonces ahí te vas caminando. Tú como padre eres el puente de tu hijo hacia todo lo que existe en el mundo, desde las personas, las cosas, las actividades. Entonces, tienes que tomar a tu hijo de la mano y no dejarlo y que conozca el mundo como un niño normal. Decía Dorale que pues no se trata de hacerles una burbujita. Sin embargo, Dorale, su interacción con la sociedad, ¿cómo es en el caso de ustedes? Pues fíjate que a veces ha sido difícil y duro porque a veces hay personas, porque por ejemplo nuestros hijos tienen de repente unos cambios de humor, de estado, donde ellos a veces, por ejemplo, en el caso de mi niño, él tiene cinco años y él todavía no habla. Sí se expresa cuando quiere comer, sí me dicen, dicen ciertas palabras, pero a veces no saben decir lo que ellos sienten. Entonces, a veces ellos, eso ya sea en un jalón de cabello, en un pellizcón, o a veces cuando te están demostrando su mismo amor que ellos tienen, te abrazan pero te están pellizcando y a veces la gente no entiende eso, no entiende eso. Ajá, la gente no entiende eso. Entonces, a veces sí, sí, es duro porque hay gente que sí se les queda viendo como rechazándolos. Entonces, a uno como madre eso nos duele, nos duele, pero debemos de afrontar la situación. Y en mi caso yo no hago caso, simplemente agarro a mi niño, lo abrazo, lo distraigo para evitar cualquier roce que pueda tener uno con ese tipo de personas. Y seguir adelante, no importa, el niño no sabe. El niño no sabe y nosotros con el amor y la paciencia que tenemos el día a día los vamos sacando adelante y les vamos enseñando poco a poco el mundo que está allá afuera. Y es un tema también de economía, resulta costoso atender a este tipo de niños. Y por otro lado, ¿hay instituciones de salud suficientes? ¿Hay suficiente atención para ellos? Pues, fíjate que aquí está lo que es el Hospital del Niño Morelense. En especial, a mí me ha tocado una excelente atención. Mi hijo lleva tres operaciones, ahorita vamos por la cuarta. Entonces, en ese aspecto no me quejo, el niño sí ha tenido la atención necesaria y todas las especialidades que hay. De hecho, yo he visto infinidad de niños con capacidades especiales y entonces esos niños sí son tratados. Y pues, gracias a los servicios que contamos aquí en la región. Mónica, ¿tu caso también de una enfermedad diferente, ¿hay suficiente servicio médico para este tipo de problemas? Mira, Evaristo, en el caso del autismo, la verdad hace falta mucha información. Es un protocolo que se tiene que seguir desde algunos estudios que se le tienen que hacer especializados para ver si el niño tiene algún daño cerebral. En este caso, no hay una causa específica, es simplemente genética. Entonces, es difícil primero dar con un diagnóstico temprano, que eso ayuda mucho a un niño a desarrollarse desde sus capacidades básicas. En mi caso, pues sí, un poquito desorientada, porque desafortunadamente hay algunas asociaciones, pero no están cerca, están en Cuernavaca o hasta México. Y pues, la verdad me ha ayudado mucho la información en internet. Desde que escuché esa palabra, dije, vámonos con todo. Me metí a talleres, busqué información en internet, videos incluso de niños ya grandes con ese síntoma. Entonces, pues no es difícil cuando tú, con el amor de padre, tomas las riendas de tu hijo y no lo sueltas ni lo debes de hacer ni un momento, porque si tú decaes, el niño también lo hace. Correcto. Por lo que escuchamos, entonces, no solamente los niños son de capacidades especiales, las mamás y los papás también desarrollan este tipo de capacidades, ¿no? Claro. Nosotros nos debemos de adoptar a ellos, pero al mismo tiempo enseñarles que ellos son y ellos pueden, porque todo depende de nosotros. Si nosotros les enseñamos que el mundo no se detiene ahí, ellos siguen adelante. ¿Y son parte ustedes de alguna comunidad de niños que tengan también este tipo de situación? ¿Conocen a más personas? Bueno, en el caso del CAMP 3, que es a donde nuestros niños toman clases, sí hay, a mí la verdad me asombró bastante las mamás, las mamás, las mismas mamás, cómo es su trato entre ellas y, por ejemplo, en la escuela normal, en una escuela normal, no me dejarán mentir las mamás, siempre pues hay grupos, hay situaciones que se dan. Y en este caso, Evaristo, me sorprendió bastante porque las mamás son muy unidas, no nos echamos tierra ni piedras ni nada, al contrario, nos damos ánimos unos a los otros. Y los maestros, pues, ¿qué te puedo decir? Mi hijo llega contento, sale contento. Y he visto avances, pues sí, muy importantes en él. Y es desgraciadamente, pues, en la sociedad triste que tengamos que pelear sus derechos y sobre todo la tolerancia de las personas, que si estamos en un centro comercial, que si vamos en, no sé, en un servicio público, tengamos que dar explicaciones. No las tenemos que dar porque nuestros niños tienen solamente una capacidad diferente o especial y es muy triste que tengamos que pedir tolerancia, ya no amor, tolerancia. Pues sí, todavía nos falta mucho en la sociedad, por eso decíamos que los padres desarrollan también una especial tolerancia, confianza y sobre todo ese amor que se necesita para no dejar de dar al niño lo que requiere. También me gustaría preguntarles, en sus casos particulares, ¿Esta situación tuvo alguna razón, algún origen o todos estamos expuestos a tener un hijo en esas condiciones? Mira, a veces dicen, por ejemplo, en mi caso, dicen que el niño down, dicen que es por la edad. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque a veces la misma sociedad dice, no, es que porque ella lo tuvo grande. Mentira, yo he conocido gente, jóvenes, de 18, que es su primer niño, y son niños especiales, a cualquiera nos puede tocar, nadie está exento de tener un niño especial. Y yo como cuando yo me enteré de mi niño, yo veo que muchas madres dicen, ¿y por qué yo? Y dije, ¿y yo por qué no? Digo, si tú me lo pusiste, Diosito, pues vamos para adelante, no hay que hacerse para atrás. Y no es, y se puede decir que es un niño especial, sí, pero es un niño normal, un niño normal como todos los demás. Mónica, en tu caso, ¿qué te dijeron los médicos? ¿Es una circunstancia que le puede pasar a cualquiera? ¿Hubo un factor externo? Mira, la situación es totalmente genética. No hay una característica o situación que se haya dado ni en el embarazo. Yo te puedo decir que mi embarazo fue casi un paraíso, no tuve ahora sí que ninguna queja. Entonces, al ver los primeros síntomas, tú como padre en el autismo no sabes hasta que te encuentras con la palabra y todo, todo se relaciona. Entonces, ya cuando tienes sobre ese sentido, te vas en el camino buscando respuestas. En mi caso, pues, como somos unas personas, yo creo que muy maduras en algunas cosas, pero inmaduras en otras, no lo esperamos. Pero también no lo rechazamos, es una cuestión y un trabajo diario, Baristo. No se trata nada más de ya lo acepté a mi hijo y ya lo voy a amar así. O sea, es un trabajo exhausto, con amor y paciencia y sobre todo, no sé, inundarte de conocimiento y al mismo tiempo practicarlo con tu hijo. ¿Y qué les preocupa para el futuro? ¿Temen que su hijo en el futuro pueda tener más problemas, no estar asistiéndolo? ¿Cómo lo ven? Por eso los estamos preparando, para que ellos sean independientes y no dependan de nosotros. La vida da muchas vueltas, no siempre vamos a estar con ellos. Entonces, lo que hacemos o lo que nos enseñan a hacer en el CAMP es a desprendernos de ellos, ellos desprenderse de nosotros y a ser unas personas autosuficientes para que el día de mañana Dios no quiera, este, pues ya no esté yo aquí, la persona que lo vaya a ver o le vaya a echar un ojo, como se dice aquí, este, pues no le pese porque el niño sea independiente. Y a lo mejor no es necesario que alguien lo cuide, sino simplemente llevar su vida diaria común porque ellos sí pueden, ellos puedan hacer su vida como las demás personas y por eso se les enseña, se les va educando. Correcto, muy bien, pues queremos agradecer a estas dos mamás que también son mamás especiales y nos gustaría que nos dieran un mensaje también para, pues la sociedad en general, cómo tratar a este tipo de niños o de jóvenes con esta condición. regálenos un comentario, una recomendación en este día en el que debemos reflexionar sobre las personas con discapacidad, porque además hay que decirlo, hay un porcentaje importante de población con esta situación, más o menos un tres por ciento de la población en todo el país y se estima que también en el mundo tiene algún tipo de discapacidad, así es que es importante que reflexionemos. Mónica, algún comentario, alguna, algún mensaje a la sociedad sobre este asunto. Sí, Evaristo, pues prácticamente hacer un llamado, a no voltear a ver esta situación es un solo día. Como dice mi compañera, nadie sabe en qué familia puede tocar un niño especial, llámese del nombre que se llame la condición. Yo creo que el llamado es a la sociedad, a las autoridades también, porque hay mucho que hacer. Hay que darle los espacios en algunas cosas y sobre todo que las políticas se vayan reflejando esa humanidad que necesitamos como personas y sobre todo como individuos y ciudadanos de un país que sabemos México es un país, pues muy apegado a la familia, a los valores, y eso es lo que espera uno como padre, tener esa respuesta en la calle, que no haya etiquetas, que no haya el morbo de decir, ay, es un niño especial. A unos niños se les ve, a otros no. Entonces necesitamos que la sociedad los trate de la misma manera. Yorali. Bueno, igual que la gente no me los etiquete, que en lugar de verlos como un bichito raro, a veces también que no hagan preguntas. ¿Por qué? Porque a veces es incómodo para nosotros y darles mucho amor y el respeto que ellos merecen, porque desgraciadamente, como les digo, aquí yo no he visto eso, que convivan niños normales con niños especiales. En el estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, hay un kinder donde interactúan los niños y se les enseña, se les enseña a convivir con ellos, no a etiquetarlos, y es lo que falta aquí. Y yo creo que en todo México, ¿sí? No hay escuela para niños especiales, para los niños del CAM. Los niños son iguales, normales, pueden interactuar con toda clase de gente, que no se les etiquete, que en lugar de tener ese morbo o esa que digan, ¿en qué te podemos ayudar o en qué te podemos apoyar? Simplemente eso, que no nos vean como bichitos raros. Muy bien, pues muchas gracias a Mónica Salazar y a Doral y Martínez Camacho por compartirnos sus experiencias. Créanme, hemos aprendido hoy mucho más, mucho más sobre este tema, los niños con capacidades especiales justo en este Día Internacional. Gracias a las dos. ¿Son de Tlaquiltenango las dos? Sí. Correcto, de Tlaquiltenango Morelos, pues muchas gracias, gracias por compartir, por abrir su corazón a todas estas experiencias, a sus vivencias diarias, que nos va a hacer entender mucho mejor esta situación que viven ustedes y todas las mamás con niños especiales. Que tengan buen día. Gracias.